Me voy a tocar tus ojos, me voy a tocar ya solo tu marisco Y el destino es como la cara, el de de ti Me voy a tocar y me voy a tocar Me voy a tocar y me voy a tocar ¡Viva el Ávila! Sí, hola Natalia. ¡Viva el Ávila! ¡Viva el Ávila! ¡Vamos por el Ávila! ¡Viva el Ávila! ¡Viva el Ávila! ¡Viva el Ávila! ¡Viva el Ávila!